Muy buenas gente, que tal, como estáis, hoy estamos con un nuevo video map para el canal Hoy os traigo un nuevo reaccionando mas, pero antes de todo deciros de que si no me veis muy activos por los directos Es porque me he pedido un ratón nuevo y quiero esperar a que me venga aparte también cosas que voy a traer al stream Cosas visuales que van a estar muy pero que muy chulas y os van a encantar a alguno de vosotros Bueno, a todos y la verdad es que son cambios que lo he dicho, tardan un poquito en llegar pero van a llegar Y la verdad es que también en estos últimos días si me apetece haré uno, lógico, pero si que es cierto Y que cuando me lleguen estas cosas prácticamente haremos stream diario y no un stream de dos horas como solemos hacer Salvo un stream bastante, bastante más duradero, en este caso de más horas Pero hoy os traigo un nuevo reaccionando que la verdad es que como digo siempre R6 Cada día que veo un video suyo, cada día que veo un reaccionando, cada día que lo juego me sorprende mas Y en este caso vamos a poder ver el drone de Twitch saltar Si, supuestamente el drone de Twitch como bien dice Ubisoft, nuestro amor y queridísimo Ubisoft Dice que el drone de Twitch desde que salió es un drone el cual se utiliza para quemar cargas Para quemar utilidades del equipo defensor y no es un drone normal Los drones normales si que pueden saltar, si que pueden hacer cosas que no puede hacer el drone de Twitch En este caso el drone de Twitch no puede saltar, el drone de Twitch solamente puede ir por tierra como una serpiente Y tirar rayos, pum, pum y cargar su utilidad, ya está Pues hoy no Hoy vamos a ver el drone de Twitch saltando Señores, si, bien me habéis escuchado, saltando Yo flipo Mira eso Hostia Es el Super Mario Esto es cierto, quiero decir, me parto la polla Algunos de vosotros os ha pasado eso Yo, no sé Cada día que veo un video De esto, de R6 O que juego de R6 Me sorprende mas No sé como lo hace, pero me sorprende mas Es impresionante Yo la verdad es que Mirar esto Mirar esto Mirar que salto pega Si parece el Rayo McQueen Si, escúchame Si parece el Rayo McQueen eso Si parece el Super Mario Bros Hostia Nada chavales Acabo de ver Yo, os lo juro No he visto esto en mi puta vida No sé si alguno de vosotros lo habrá visto alguna vez En los comentarios Decidme Saltando el puto drone de Twitch Si, comentarios Sigamos con el video De hecho Venga, toma amigo Para que vengas otra vez Menuda hostia GN Toma Buenas noches Amo yo Ya empezamos con esto Muchos de vosotros me habéis dicho De que esto no es un bug Muchos de vosotros me habéis dicho De que esto no es un glitch Simplemente que la gente es retrasada Pues ahora Viene mi respuesta No me creo Vale No me puto creo Que este Delante Soy yo Y como alguno de vosotros dice Lo usa Para camuflarse No me lo puto creo No me lo puto creo Quiero decir Soy retrasado Pero no soy tanto Esto es un puto glitch Es un puto bug Porque mirad esto Como que oh my god Puto verde de mierda Mira No No Que no Que no Que no Que no Mira Y mira ahora No me he visto el video Pero Mirad ahora Que va a pasar Lo más seguro Mira eso No 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 Tío No Mira eso Tío Eso es un glitch Eso es un glitch Eso es un glitch Es un bug No me jodas Que retrasado soy Chavales Que retrasado soy A ver un poco Si pero no tanto No me toques la polla Sin haberlo visto El C4 Mira Mira Atento Hostia Buena piña Pues me pensaba Que lo mataba Por el C4 Se ha matado El mismo Oh Este spam Pintanas Que no soy Que he visto Ya algunas veces Madre de Dios Madre De Dios Grande Phoenix Grande Estamos jugando Aquí Al Valorant Phoenix Phoenix Like a Uff Explica amigo Oh Explica amigo He's super patient He doesn't need He doesn't need Oh Oh my god 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 No paro más el vídeo No grito más Lo siento Aupa Leti Aupa Murcia Aunque no exista Un like Una suscripción Muchas gracias Te voy a la campanita Para más vídeos Y perfecto Lo siento chavales Lo siento Que luego se enfadáis Vamos a ver Luego se enfadáis Tranquilo Vas a ver al castle Más paz y banco Mira ese Tú estás descansando El jalo Se está tomando Su siesta La hostia No lo creo La polla Tío No lo he visto Pero me lo imagino ya Lo que ha podido ser Vas a ver ¿Qué pasa aquí? Ha tenido mal término amigo Y está ¿No pasa? O sea Lloró ahora Ah que es un puto Ah no Me pensaba que estaba jugando Un puto perro ¿Sabes? Yo digo Ah vale Entendido Soy Professional player Uno menos Hasta el otro Se quedan cuatro para cinco Ahora cinco versus tres Este es ledge Que está puseando Por la parte trasera Que se lleva otro Se lleva otro Que siga Que siga Que siga Que este señor Se va a llevar el ledge Cinco versus uno Impresionante Facilito Facilito Muy facilito ¿No? Una versus cuatro Situación de clash Mapa de las cacielos Mapa El cual No Era mapa de las cacielos ¿No? Mapa el cual Ya no estáis ranked Ya no está en el juego Pedazo de mocha Que le mete A ese A ese bleach Más de lo mismo Para portarte A esta finca Uno versus uno Situación de clash Se queda Once de vida Pues toma He aplicado A para allá Venga amigo Para que vuelva Para que me Para que me digan Para que me den Los buenos días I got it I got it One versus four Situación de clash Lesson contra el mundo Lesson que se lleva Al de conerto Tiene otro por bandera Se carga el de bandera Le puse a otro Se lo lleva también Hostia Ya vemos al psycho No No me creo que En serio Tío En serio Tío En serio Tío ¿Cómo la ha matado? ¿Cómo la ha matado? Venga amigo Venga amigo Venga amigo Venga amigo Yeah 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 My little bitch Nada pues ya está Este pago es Jesucristo Es Jesucristo Gracias King George No Vas a ver el guirito El guirito Que se hace A tres personas Así Como si fuese eso Un día más Let's go Una versus Tiene situación De clash Pero que hace Tío Hostia Uno al suelo De uno en uno Como Manolo Vamos a ir Toma El triquito El pinpapú La que le he hecho Tío En serio ¿Por qué? Tío Tío ¿Por qué yo no tengo esa suerte? Cada vez me sorprende más este videojuego Alguien me puede traducir En los comentarios por favor Si alguien me puede traducir En los comentarios Le como la boca Pero sigamos No para más Impresionante Gracias por tu votación Vengo Muchas gracias Cuatro personas Cuatro personas Y ha empezado la partida Esto es para darle la Esto es cuando empiezan a Racket En la primera ronda Es para darte La bienvenida El equipo defensor Cuando mata a uno En la primera ronda Es Cuando pasa esto Es como para darte La bienvenida Es para decirte Cuidado que Esto va a ser Lo que te vas a esperar En esta partida ¿Sabes? ¡Acheta! Hostia Toma Espera ¿Qué te vas a hacer? A los tres de arriba ¿No? ¿Qué van a ir todos? Como si fiesen Uf Bien feliz La verdad Me pidan antes Una hostia hermano En el puto dedo Tío Yo nunca voy a prenderte A planta A planta A que ha dejado Madre de Dios Este hombre Yo no sé No sé ¿Quién es este hombre? Si es Pengu Si es mi madre Si es mi padre Jugando a 06 Ay 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 Que es lo que te han hecho Perdón O en un v6 No more No entiendo Lo peor de todo esto Es que el equipo El Los Los defensores En este caso Ven todos esos agujeros perfectos Y Psycho, en este caso, no ve el agujero En la hostia Este juego me impresiona Es impresionante Este juego es la hostia Vamos a ver, mapa de banco Ah, que te has quedado dentro del coche Pues bueno, pues te vas a Madrid Y así nos visitas Ah, bueno, que ahora no puedes, perfecto Yo no vivo en Madrid Pero Yo vivo en una ciudad Que se llama Murcia y no existe Para todo el mundo que no lo sepa Vamos a ver aquí la Okaibi Ese que es el Vale Este que es Mi padre jugando a R6 o que Impresionante Mejor que Psycho Mira, 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 mira Mira que, mira que jugar Que jugar Esto es buen R6, señores Buen R6 No lo que veis en mis vídeos, señores Let's fucking go Vamos a ver, vamos a ver Dope sub 3, situación de Clash Lo escucha, lo escucha Que le tira Un fuse Va a tener uno Efectivamente en espiral Tiene otro en oficinas Se carga el de oficinas Tiene otro en espiral Se carga el de espiral El último le viene por escalera Y se lo lleva Vamos a ver aquí Mapa de frontera Esta persona Que no se deja una Esta persona Que va A matar Con el revólver Madre mía Que tirito Amigo Paquetes Baviles Venga, que siga Eh, eh Que siga Que siga Bueno, y ahora viene Pengu Y con esto Vamos a despedir el vídeo Gente Un like Una suscripción Se agradece Os quiero un montón Espero que me perdonéis Por no ser activo Con los directos Os quiero Os amo Un me gusta Un like Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós Hostia, que puto Que puto shida doy Algunas veces Yo creo, ¿no? Bueno, paro ya Me callo Y nos vemos Vale